Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica Ducentésima trigésima quinta pregunta ¿De qué modo la Iglesia en la Tierra celebra la liturgia? La Iglesia en la Tierra celebra la liturgia como pueblo sacerdotal en el cual cada uno obra según su propia función. En la unidad del Espíritu Santo, los bautizados se ofrecen como sacrificio espiritual. Los ministros ordenados celebran según el orden recibido para el servicio de todos los miembros de la Iglesia. Los obispos y presbíteros actúan en la persona de Cristo Cabeza.